Acoso a los políticos en la puerta de sus domicilios, la crisis económica están rompiendo la lógica democrática. ¿Es legítimo llevar a cabo este tipo de acciones? ¿En qué puede terminar todo? Desahucios y acoso hoy al descubierto. Acosos y desahucios al descubierto. El sábado a las 9 y media. 3GTV. Más que una televisión. 3GTV. Más que una televisión.